Más allá del escepticismo que puede generar algún hecho paranormal, en la historia de nuestras vidas, siempre ha existido algo que nos ha ocasionado miedo. El simple hecho de apagar la luz puede generar fatiga y pánico, al saber que la oscuridad hace que rememoremos esos miedos infantiles que nos perturbaban por las noches. Hoy haremos un viaje a través de documentos donde se han demostrado hechos paranormales. Mi nombre es Danny Phantom, comenzamos. Se dice que las cámaras pueden captar cosas que el ojo humano no puede ver a simple vista. En diversas ocasiones he presentado documentos que demuestran esto. En este puesto, seremos testigos de algo que quizás nunca debió estar ahí. El hecho ocurrió en una oficina con atención al cliente. Quiero que prestes atención, a ver si eres capaz de verlo a la primera. Es realmente extraño, parece como que una mano pálida apareciera de repente solo para tirar lo que estaba en este escritorio. Los guardias de seguridad dicen que podría tratarse de un fenómeno poltergeist, mientras que la mayoría de las personas que han visto este video aseguran que puede tratarse de un duende. ¿Qué piensas tú? Últimamente, algo raro está pasando. Desde que abrimos la puerta a este canal a lo desconocido con History Channel, son muchas las evidencias que me llegan de distintas partes del mundo con más material ovni. En este puesto, no veremos uno, sino dos metrajes que me hicieron llegar. El primero, me lo hizo llegar Verónica de Abreu vía Instagram. Ella dice que esto ocurrió hace unos días cerca de su casa a las 6 de la tarde en San José de las Matas en República Dominicana. Quiero que te fijes en lo que ocurre en el cielo. Como pudiste ver, estas extrañas estelas rojas aparecieron en el cielo, como si una nave fuese pasado. ¿Pero qué nave es capaz de hacer esto en plena cuarentena? El segundo documento me lo envió Francisco Duarte vía correo electrónico. El hecho ocurrió en San Antonio, ciudad de San Antonio, región Valparaíso en Chile. La mañana de este miércoles se produjo un extraño hecho que varias personas lograron detectar en el cielo de San Antonio, ya que pasadas las 6 de la madrugada, según relatan testigos, vieron una serie de extraños objetos luminosos que se desplazaban por el cielo en dirección de Cordillera Mar. Quien vio este objeto fue la guardia diurna Marisol Vera Santana, hecho que lo apreció a su llegada al Museo de San Antonio y así nos relató el momento. Si bien cada vez las cámaras de los teléfonos graban de mejor manera, entre el nerviosismo por lo que estaba viendo y la dificultad por captar los cuerpos luminosos en movimiento, fue imposible registrar este momento. Situación similar que vivió Don Gastón Chafe Rojas, quien como cada mañana al salir de su casa disfruta del cielo, pero esta vez se fue distinto, ya que también se sorprendió con esta serie de objetos voladores no identificados. ¿Qué es lo que sucede en el cielo? Esto está ocurriendo con más frecuencia, sin duda alguna, materiales que demuestran lo misterioso y enigmático que es nuestro mundo. ¿No crees? Miles de historias ocurren en escuelas, y en este puesto veremos tres pequeñas evidencias terroríficas que ocurren en dichos recintos. La primera evidencia la envía Khaled Navarro, él cuenta que esto ocurrió en una escuela, y que el video fue grabado por el guardia de seguridad de dicha escuela por la noche. No mames. No mames. ¿Quiénes? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? No mames, cabrón. La chingada. ¿A quién pertenece esa escalofriante risa de esa mujer? Por lo que se ve, el guardia de seguridad estaba solo en esa escuela. Entonces, ¿de quién es la risa? ¿Quién anda ahí? No mames, cabrón. La chingada. El segundo documento también fue grabado por un guardia de seguridad de una escuela, que tras escuchar unos ruidos muy extraños provenientes de uno de los pasillos, sale a inspeccionar. Lo que no se imaginó es que captaría algo que lo haría estremecer. No. 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! En el video se puede ver como todo el estudio se estremece, como si estuviera ocurriendo un sismo. Pero esto no fue así. En un punto del video, una de las chicas dice que de repente pudo oler algo nauseabundo. Muchos expertos en la materia han analizado el video y han dicho que quizás se trate de un fenómeno portrait case en toda la ley. El mal olor a muerto y las cosas que se mueven bruscamente. Pero dime, ¿tú has vivido una experiencia singular en tu escuela? Antes de seguir avanzando, te recuerdo activar la campanita, ya que esta no está avisando cuando se suben nuevos videos. Solo un 30% de las personas que están suscritas a este canal les llega la dicha notificación. Así que ya sabes, activa la campanita. siempre he dicho que uno de los trabajos más fuertes es el ser guardia de seguridad. En este puesto podremos ver lo que registró un guardia nocturno, un hecho que el mismo cataloga que es rarísimo. Presta mucha atención. Hola, me filmo para dar constancia de esto porque está pasando... Asustado pero posta. ¿La ven? ¿Llegan a ver? Hay una mujer en la puerta del edificio. Una mujer al lado del portero eléctrico. Esto... ¿Lo ven? Acerquemos. Hay una mujer al lado del portero eléctrico. Son... Las dos y media de la mañana. Esa imagen... Nunca apareció. Nunca. Estoy todos los días acá a 12 horas. Eso nunca apareció en la vida. Ni temprano. Apareció recién. Y no se mueve. Ahora... Vamos a ver. No hay nada. ¿Ven ahí? No hay nada. No hay nada. Pero cuando yo voy a las cámaras... Me aparece la mujer... Por las cámaras. ¿La ven? Una locura. La primera vez en la vida... Que me aparece esa mujer. Y no son efectos de luz. Eso no puede decir... Bueno... Es el contraste de la luz con el vidrio y la chota. Pero... No se que pasa que esto nunca apareció. Nunca. Nunca. La primera vez que me aparece... Estoy acostumbrado a trabajar de noche... Trabajo hace años de noche... Pero nunca me apareció algo así. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Muchas personas han comentado que quizás se trate de un efecto de luz... Mientras otros dicen... Que es totalmente real. Quizás... Lo que pasó aquella noche... Demuestre una vez más que las cámaras son capaces de captar cosas... Que el ojo humano no puede ver. ¿La ven? Una locura. La primera vez en la vida... Que me aparece esa mujer. Lo que se esconde en lo más profundo de este top... Es una exploración urbana. Una de nuestro amigo Hassan Barbar. Muchos se ríen de él... Porque no entienden... Lo que él en tantas oportunidades... Dicen sin cesar en sus videos. Bishmiláh Según Veláh. O simplemente... Bishmiláh. Esto quiere decir... En el nombre... De Dios Todopoderoso. Ahora... Ponte en los zapatos de este explorador... Y visitemos una casa abandonada. ¿Qué tal tú? Elfríjero. Mi apote en el mario... Donáhame. El arománe. Adiós dí. Que el arománe. El arománe. Nosotros 2. Los del arománe. De los del arománe. En el mario de su nomás. La dimensión es el tío. De los del arománe. Las dificultades de la guerra. Los del aromán. No se llaman. bien ¿Se escucha? ¡Suscríbete! ¡Bismillahirrahmanirrahim! 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 Todos esos avistamientos son realmente escalofriantes. Pero lo que quizás sea lo más escalofriante es lo que estás a punto de presenciar. ¿Qué demonios es eso que está tratando de salir por la ventana? ¿Eso parece ser humanoide o peor aún, demoníaco? Ahora te pregunto, ¿no te pondrías como él a rezar cada vez que ocurre algo así? En realidad, no sé qué piensas tú de esto. Recuerda que este mundo esconde un sinfín de historias y hechos que aún no conocemos. Por eso te pido que me ayudes a recopilar los casos más impactantes, terroríficos y sobrenaturales de Internet. Si tú posees material como este, no dudes en enviármelo a mi correo electrónico. Contacto DannyFantum.com O si lo prefieres, también me puedes enviar tu evidencia a través de un DM en mi Instagram. Los links los encontrarán en el primer comentario fijado junto a mi número de WhatsApp. Si este video te ha gustado, te invito a compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Sin más nada que decir, mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!